Mi nombre es Nora Salomé Zek Kamal, estamos en Jopelchen, es un municipio maya del estado de Campeche en el sur de México. La vocera fue como una oportunidad de hacer el recorrido junto con ella, o sea, nosotros como parte del Congreso Nacional Indígena desde Cacuxtal estuvimos presente en la asamblea en donde se habla de la propuesta, y cuando se planteó era algo desconocido, o sea, cómo entrar a este proceso para nosotros fue algo fuera de lo que se buscaba en el Congreso, pero fue una asamblea de tres días en donde se estuvo discutiendo mucho, en donde los concejales, las concejalas, pues también era un momento crucial, importante, para recorrer el país y hablar de toda esa problemática que se vive en los pueblos, sobre todo de despojo, de agravios, y el tener la oportunidad de ver el documental como nos da una idea de lo que pasó en otros lugares en donde no estuvimos. Aquí, por ejemplo, vino en Jopelchen, Marichuy, y pues estuvimos también hablando de la importancia de organizarnos, así un poco como hoy, pero bueno, este panorama de lo que sucedió en Yucatán, lo que sucedió en el norte del país, pues también es muy interesante todo ese recorrido que ella hizo. Esas tomas ampliadas en donde nos muestra el entorno, finalmente nos da el sentido de esta defensa del territorio. Creo que lo capta muy bien la directora con estas imágenes que nos muestran, finalmente cómo son las comunidades y también los rostros de las personas, tanto hombres, mujeres, niños y niñas, en donde cuando ella se expresa, o sea, las miradas, los gestos de todas estas personas que estuvieron participando en estas reuniones, en estas reuniones comunitarias, yo creo que eso es algo que muy pocas personas captan. Eso me impactó. Por ejemplo, hablar de esta generación joven, de jóvenes, nos da también un tema de conversación con ellos y ellas. Hemos estado trabajando con juventudes desde ya hace algunos años, pero el mirar este tipo de películas también nos llama a otra reflexión con ellos. Aquí los jóvenes sí están muy interpelados por toda esta situación de despojo que se vive en Hopelchen, sobre todo con el despojo de las tierras, el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación del agua. Entonces creo que es un tema que da para mucho, es como iniciar ese diálogo con ellos, es muy interesante. Creo que vino más gente de la que esperábamos, pues sí nos gustaría como llevarlo a, o sea, estos compañeros y compañeras que estuvieron hoy aquí, sin duda lo van a platicar en sus comunidades y yo creo que es un buen paso para poder promocionarla y hablar de este cine, de otros cines posibles. ¡Gracias!